Música Bueno, actualmente tenemos abierto el curso de Community Manager. Es un curso que venimos realizando ya hace varios años. Esta es la sexta edición, siempre con cupos completos. Y bueno, en este momento tenemos todavía unos espacios para completar. Y realmente es un curso que es muy aplicado. Es decir, no es un curso motivacional, sino que es un curso, si se quiere, herramiental. Donde a partir de trabajo en taller, los participantes van incorporando conocimientos para aplicar. El curso dura, son cuatro encuentros de dos horas cada uno de ellos. Como decía, es herramiental, es muy aplicado. Y surgió a partir de la demanda de las empresas. Muchas empresas nos pedían justamente este tipo de cursos en nuestros graduados. Y habitualmente no estaba este tipo de formación. Y también asisten muchos empresarios también a tomar este tipo de cursos. La inscripción la pueden hacer en la página web de la facultad, en el espacio de vinculación. Ahí van a encontrar el link para su inscripción. Y la inscripción está abierta durante diez días más todavía. Bueno, en la vinculación con el medio tenemos un número importante de actividades. Entre ellas, por ejemplo, el tema del plástico. Y un proyecto muy grande que tiene que ver con la separación o el uso sustentable del plástico. En lo cual estamos también acompañando la creación de la Cámara de Industria Plástica de Mar del Plata. Es un proyecto que tiene envergadura realmente muy grande. Después estamos con varios proyectos así de los más interesantes vinculados a Centros de Servicios Tecnológicos. El año pasado se inauguró el Centro de Servicios Tecnológicos de Textil. Y ahora estamos trabajando en dos. Uno que tiene que ver con el sector metalmecánico. En el cual está Adimra y Intema trabajando en esos temas. Facultad de Ingeniería. Y nosotros estamos acompañando. Y otro que tiene que ver con el sector alimenticio. Estamos trabajando en el armado de un centro de servicios vinculado al sector alimenticio. Con la idea de algunos empresarios de avanzar en la creación de un clúster de alimentos.